Creí gringa desde que se aprendió las palabras gringas, eso puso en inglés, pero bueno, lo que ella no sabe es que yo también soy inglés y les puedo traducir lo que ella dijo. Lo que ella dijo fue, muy buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien. Nosotras somos tres profesoras de matemática, Emily y Yuliares, y hoy les vamos a hablar sobre el pie internacional del PIB. Ok, so, el PIB es una herramienta matemática, quiero que me presten atención porque es muy importante. Ok, el PIB es una herramienta matemática utilizada mayormente en el área de geometría. Los de cuartos podemos hablarle mucho de geometría porque madre nos tiene hasta aquí con la bendita geometría. Bueno, eso es muy cierto. Un gran dato es que los representantes de la Cámara de Estados Unidos, escuchen bien, de Estados Unidos fue la que aprobó la creación de este bien en el 2009, o sea, el 14 de marzo del 2009. Además, esto es considerado un número nacional y con una constante con gran valor. Y ustedes se preguntarán, ¿verdad que se preguntan? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en el mes 3 y el día 14, o sea, hoy? Bueno, es algo muy lógico, porque el mes 3, día 14, es el valor que tiene el número PIB. 3, punto 14, 15, 16, 17. Además, la forma que tiene el número PIB, o sea, con que se representa, es la decimosexta letra de los palmetros viejos y es la primera letra de la palabra perímetro. Y todos sabemos que el perímetro es el contorno de una figura fenométrica. Otro dato es, si medimos el contorno de esa circunferencia que vendría siendo este círculo, así, o rodeando, o rodeando, o rodeando, porque el contorno, como dijo el diario, tendría siendo el perímetro, la parte de fuera de la circunferencia. Entonces, esa medida que nos va a dar el círculo, nos debería dar el diámetro de este mismo, o sea, la línea amarilla que se ve en el centro, pero espérense, esta línea amarilla medirá tres veces lo que mide el contorno de acuerdo. Pero, además de eso, de que mide tres veces el contorno, nos va a sobrar un poquito. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí, este número no es exacto, es un número decimal. O sea, que la parte decimal que nosotros vemos ahí no está de rumos. Como quiera, se va a contar y va a sobrar esta parte central de ahí, amigo. O sea, que la parte decimal que nosotros vemos ahí no está de rumos.